Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Matrix del Misterio. Hoy tenemos, como verán, ahí, no, ahí, una invitada que es la primera vez que está en el canal, se llama Conspiranoca, así que bueno, ¿cómo estás, mía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá esperando este live tan esperado. Sí, no, realmente, yo la verdad que estoy fascinada con el tema de hoy, yo les digo a todos, dejen ya todos los que están haciendo, dejen todo, dejen todo, traigan los pocos, la cerveza, no sé, lo que tengan a mano, tírense así en el sofá, porque va a estar buenísimo el programa de hoy. Pero bueno, me gustaría que antes, antes de presente, nos cuentes un poco de vos, que nos hagas de vos, cómo es que estás haciendo, porque ella tiene canal en todas las redes sociales, así que bueno, pero contá vos, contá vos. Así es. Bueno, les cuento más o menos, me presento, gracias, primeramente gracias por invitarme, por escucharme, por invitarme a tu canal también, y por compartir, ayudar a compartir también otros canales que estamos hablando de estas cosas, misterios, cosas que nos ocultan, conspiraciones, así que bueno, estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Me volví totalmente adicta a los árboles de silicio, empecé a buscar, 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 ya van a ver, vamos a ir, mientras ella va a ir hablando, va a ir contando, voy a ir mostrándoles de qué se trata esto de los árboles de silicio. Y hay mucho misterio alrededor de esto, porque yo les cuento que todo arranca hace unos años, esa es mi pequeña investigación, con un documental, ¿no? Por lo menos todo sale así, se dispara en las redes con un documental. Un documental desapareció gente, o sea, la cuenta que estaba asociada a ese documental, un documental en inglés, era, no existe más. Entonces, si uno busca el documental, porque a mí me pasó que lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, aparece páginas con comentarios, hablan del tema, y cuando te ponen el link, te dicen, no, este link, bueno, error, no sé qué. Claro, está callado. Claro, entonces yo dije, qué raro esto, o sea, semeja. Pero el mismo documental que habré visto yo en un principio, no te acordás cómo se llamaba, ¿no? Porque el que, en donde está toda la información, se llama No hay bosques en la tierra, el documental, que creo que es alemán o ruso, este, no sé, pero está en otro idioma, que no es inglés, y te están explicando, ¿no?, te hacen el análisis de estos árboles gigantes, pero me parece que yo después buscando los links no estaba más, hasta que yo, bueno, yo ya lo tenía guardado en mi computadora, y fui haciendo todo un compilado de esa información, sí. Ajá, buenísimo. Sí, me parece que hubo varios que hicieron eso, que se lo bajaron, este, y lo tienen ahí, ¿no? Porque la verdad que es un tema que vi que hay bastantes personas que lo han hablado, y yo la verdad no sabía que lo asociaban a la tierra plana, pero bueno, esa parte no la pude buscar, no leí nada, no supe nada, pero lo interesante es que comienzas a contar a la gente por qué te interesó este tema, y de qué se trata esto de los árboles de silicio, yo mientras les voy a ir mostrando algunas imágenes. Sí, sí, dale. Mira, es que en realidad asociado, está asociado a todo, a todo lo que existe, porque cuando empezás a investigar, empezás a buscar, este, está todo conectado, civilizaciones antiguas, la creación, cuestiones religiosas, este, cuestiones científicas, la forma de la tierra, o sea, está todo vinculado a los árboles de silicio, este, y ahí es cuando te cierran un montón de cosas, un montón de preguntas que uno tiene, se empiezan a cerrar todas esas cosas, y te empiezas a dar cuenta también de tantas mentiras, tantas mentiras, este, que nos han, claro, tantas historias que nos han hecho creer, o mismo en la naturaleza, porque ahí lo que estamos viendo, hay muchas, como por así decirlo, parques nacionales, este, lugares que también están protegidos, o lugares que dicen, sí, son formaciones rocosas, o son producto de una formación volcánica, o siempre le buscan como ese lado, pero cuando se ponen a analizar, no llegan a un análisis específico de lo que es cada formación, entonces, ahí cuando ya descubrís la mentira, te das cuenta, empezás a vincular todo, a nivel ciencia también, por más que no seas científico, empezás a vincular todo, y darte cuenta que estamos parados en un mundo que no nos contaron, con una historia que no nos contaron, un pasado que no nos contaron, y eso, bueno, a mí siempre me intrigó el saber, para qué estoy acá, mi propósito, para qué vinimos, quién creó al ser humano, son preguntas existenciales, ¿no? Entonces, al investigar, empecé a encontrar todo esto. ¿Qué pasa? Yo les voy a contar, quizás para que entren en el tema, desde un principio la historia de los árboles de silicio. No es que solamente hubo árboles de silicio, o solamente estas formaciones se petrificaron, las cortaron, no, en el pasado la tierra y todos los animales, todos los seres vivos, eran gigantescos, eran muy grandes. Ahí podemos ver, ven los árboles de silicio, o sea, los árboles estos gigantes, te das cuenta, cuando comparás cómo se corta un árbol, que siempre quedan los tocones, con una forma en particular, ¿no? Siempre quedan ahí, como cuando derriban el árbol y quedan los tocones con esas puntitas, eso es increíble, y me llama mucho la atención, estos mismos árboles saben dónde está, en la serie, no sé si la vieron, pero la serie Westworld, que encima esa serie, yo creo que es mi serie favorita, ¿por qué? Porque el que quiere saber la verdad, en esa serie hay mucho primado negativo de en dónde estamos parados, del escenario este que llamamos Tierra, de la escuela esta que llamamos Vida, ¿no? Estamos parados en algo que ni siquiera nosotros sabemos, pensamos que es todo formación natural, pensamos que está todo, pero no, la Tierra fue modificada, y ahí es cuando voy a empezar a contarles desde un principio. Por ahí les va a parecer, les va a parecer raro, les va a parecer fuerte, pero bueno, es la historia que yo sé y se los voy a contar quizás con palabras no tan científicas, porque no lo soy, soy solamente investigadora, escritora, porque también me dedico a escribir y a compartir contenido, pero les voy a contar crudamente cómo es desde un principio. Yo estudié civilizaciones antiguas, entonces se dice que en la antigüedad llegaron unos ciertos seres a querer extraer minerales de la Tierra. Así también es cuando se creó al hombre, todo esto es de la civilización sumeria, que la civilización sumeria es la primera civilización supuestamente que pudo en sus escritos, digamos, pudo poner en esos escritos la creación del ser humano. Entonces, ahí está la comparación de lo que es un tocón cortado y esas montañas que te dicen que son montañas, pero en realidad en el pasado fueron árboles. Estos seres, llamados, bueno, que hoy los van a conocer como Anunnakis, vinieron a minar la Tierra, la Tierra muy vasta de minerales, de recursos y también de una especie en evolución. Esta especie en evolución, que ya sabemos quién es, el ser humano en evolución, en realidad todavía no era ser humano, ahí es cuando comparto yo y mezclo lo que es la creación del hombre por una entidad superior y la evolución darwiniana, ¿no? Porque no descarto ninguna de las dos teorías, sino que las uno a las dos teorías. ¿Por qué? Estos seres que vinieron a minar encontraron a este, digamos, por así decirlo, mono en evolución y modificaron su adreno. De esta manera crearon al hombre, ¿no? Y esto también lo podemos ver en escritos bíblicos, en las religiones, siempre podemos ver a los dioses creadores, ¿no? O en un montón de escritos antiguos que se relatan siempre de seres que vienen, seres que vienen de otro lugar, llamémosle, muchos lo llaman que vienen de otros planetas, para mí no, para mí vienen de otras tierras, porque ya llegué, en toda esta información, ya llegué a esa conclusión de que ellos vienen de otras tierras. Porque es posible que esta tierra sea mucho más gigantesca, hasta, por así decirlo, infinita, mirá lo que te digo. Pero bueno, hay ciertos lugares en donde no se puede pasar, ciertos lugares en donde no se puede entrar y está dividido. Antes, como yo decía, era todo gigantesco, todo enorme. Estos árboles medían kilómetros, kilómetros con sus ramas, sus raíces abajo de la tierra también, kilómetros. Se conectaban entre sí porque los árboles se conectan entre sí. Y no solamente eso, los árboles, y hace poco se descubrió que ellos se transfieren información, como todas las plantas, ¿no? Se ha descubierto que a través de las raíces se transfiere información. ¿Qué pasa? Estos cortes de estos árboles, que ahora parecen mesetas, te das cuenta claramente que son unos cortes súper rectos, como si hubiesen existido motosierras gigantes. Porque imaginate, si el árbol era así, el tamaño colosal de la motosierra, ¿no? De la lunaki, digamos, por así decirlo, de estos dioses. No sé si utilizaron motosierra, es una manera de decirlo brutamente, pero una tecnología o un tipo de corte utilizaron para poder cortar estos árboles. Ahora, ¿por qué los cortaron? Esto también está en la Biblia, está en la Biblia, que han existido también. Habla de un solo árbol, ¿no? En realidad no habla de muchos, pero habla de un solo árbol colosal en donde sus extremidades llegaban hasta los confines de la tierra y sus frutos podían dar fruto a todos los seres vivientes, ¿no? Uno de los que habla es Ezequiel 31.10.11 Por cuanto el árbol creció tan alto y, ufano de su altura, hirguió su copa hasta las nubes. Yo lo he desechado. Sacarías 11.2 Los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Después, 1.1.1 Abre tus puertas, monte Líbano para que el fuego devore tus cedros. Las grandes montañas y cerros son en realidad los restos de los árboles gigantes que Dios castigó cortándolos. En la religión sumeria, que son los Anunnakis, que son Enli y Enki, Enli fue supuestamente el que cortó los árboles, ¿no? Pero que representa en la Biblia a Jehová. Entonces, bueno, estos dioses están por todos lados y han hecho esto en la tierra. No solamente eso. Porque ahora estamos viendo que estos son árboles, ¿no? Y te voy a decir por qué también se llega a la conclusión de que son árboles. Más allá de su forma, hay un análisis que está hecho. Porque así como yo siempre digo, como es arriba es abajo. Entonces, para poder llegar a detectar que es un árbol, porque esto está petrificado, entendamos que no es de madera, pero que en su momento sí fue madera. Luego de cortarlos, parece ser que la tierra pasó por un proceso químico que se petrificó todo. Esto también figura en los textos bíblicos, religiosos, también la petrificación de ciertos seres, de ciertas personas. Así que no solamente hay árboles, hay piedras con formas de animales, que a veces ven piedras gigantescas con forma de cocodrilo, con forma de pez, de ballena, con forma de serpiente, con forma de humanos, de gigantes. Entonces, la petrificación de este mundo gigantesco está por todos lados, por todos lados. De que por qué también se analiza estos árboles gigantes, tienen como un fractal. Este fractal coincide también con la estructura molecular, con la estructura de una planta. Tiene la misma estructura, el mismo fractal. Esa es la estructura del lino, de la planta del lino. Y adentro, o sea, de estas mesetas que le llaman, o formaciones naturales, o formaciones volcánicas, como nos quieren hacer creer los científicos, está este fractal. Este fractal solamente se puede representar en los seres vivos o en los seres que fueron vivos. No se puede representar en una formación volcánica, porque la formación volcánica, la lava, la lava es destrucción. Entonces, no puede formar patrones geométricos. Lo único que forma patrones geométricos es algo que tuvo vida. Hay unos youtubers, no voy a nombrar para no hacer hate, pero, bueno, hablan de que no, de que es imposible de que sean árboles. Es más, habla de la torre del diablo. Que dice, no, no, es una formación de lava volcánica. Pero él mismo se contradice, porque en ese lugar no existe ningún volcán, no existe rastros de lava volcánica, ni nada que se lo parezca. O sea, que salió de la tierra, la lava volcánica. Y además tiene, como te digo, este fractal, que solamente lo tienen los vegetales y los seres vivos. Así que es imposible que eso sea una formación volcánica. Cada montaña que se cruza, cada árbol, no se lo pone a analizar. Uno le dicen que es tal cosa y lo cree. Pero todas las cosas raras para ellos son formaciones volcánicas. Claro, nosotros no entendemos cómo funciona la lava, no entendemos cómo es la petrificación, no entendemos cómo un componente, cuando pasa de un estado a otro, cómo es su transformación. Entonces, al no entender eso, nosotros lo aceptamos. Pero, ¿por qué se petrificó? Parece ser que, por eso se llama de silicio, ¿no? Parece ser que en la antigüedad existió la era de silicio. Nosotros ahora estamos regidos por la era del carbono. Tenemos vida en base al carbono. Otra de las cosas, el silicio es conductor. Hoy en día lo utilizan como conductor de energía, lo utilizan para los celulares, para todo lo que es electrónica lo utilizan al silicio. Curiosamente, una de las bases que hay de silicio se encuentra en, se llama Silicon Valley, que está en California. Y en California está justamente estos árboles secuoyas gigantescos. Los secuoyas en California, también en una época, en 1920, fueron cortados atrozmente. Estos, los secuoyas, sí fueron cortados por humanos. ¿Para qué los cortaron? Y esto es medio siniestro lo que voy a decir, capaz. No los quiero desalentar del bello mundo en el que vivimos. Pero, en realidad, nosotros estamos parados en una cantera gigantesca. La tierra antes era totalmente diferente. Al venir los dioses y minar, sacar minerales, materiales, desbastaron todo y dejaron todo como si fuese una cantera. Si ustedes se ponen a ver, muchos de los parques nacionales y muchas de las piedras y muchos de los paisajes tienen como huellas de máquinas gigantes, como que pasaron excavadoras gigantescas. Vieron que algunas tienen como líneas, hay algunas piedras y rocas que tienen líneas. Bueno, esa es la prueba de que han pasado maquinarias gigantescas. Y hay muchas teorías con todo esto. Hay, obviamente, no todas las montañas son árboles gigantes. Porque hay montañas que sí son acumulación de tierra, pero no es formado por la tierra. Las montañas, en realidad, son acumulación de tierra de esta gran minería que hicieron. Así como cuando uno hace, uno construye su casa y hace una construcción y tira toda la arena y se hace una montañita, bueno, eso son las montañas. Esta es la lava, para como verán, nada que ver con las otras formaciones. Claro, la lava volcánica lo único que hace es quemar, destruir. No hace ninguna formación rocosa, no hace ninguna formación geométrica, no hace ningún fractal. La lava volcánica destruye, literalmente. Y todas las formaciones que hace la lava es así como amorfa. No tiene forma, así que es imposible que la lava volcánica haga esas formaciones, también transforme esos troncos en piedras semipreciosas como mostraste hace un ratito. Viste esos troncos que adentro tienen piedras semipreciosas. Es imposible. Ahí está la lava. Claro. Estos, ven los fractales romboidales, esto solamente es porque eso en algún momento tuvo vida y fue un vegetal, están las piedras semipreciosas. Dentro de estos troncos sucedió un acontecimiento que no sabemos, que no lo podemos llegar a comprender, porque pudieron haber utilizado una tecnología que nosotros aún no hemos descubierto o una tecnología que no entendemos, pero al petrificarse, también muchos se transformaron en piedras semipreciosas. Y eso también es imposible que lo haga la lava. Eso no lo hace la lava. Tampoco es comprobable. Ningún científico me puede comprobar de que la lava me transforme una madera en una piedra semipreciosa. Ahí lo que vemos son las piedras semipreciosas que están dentro de los troncos de los árboles petrificados. Claro. Ahora, muchos también me decían, cuando yo empecé a presentar esto de los árboles, muchos me decían, no, un árbol no se puede petrificar, imposible. Un árbol, bueno, si vos, a cualquier museo que vas, vas a encontrar fósiles de árboles petrificados. También existen los bosques petrificados. Yo tengo uno. Claro. También existen los bosques petrificados. Un pedacito. Claro, bueno, también existen los bosques petrificados. Acá en Neuquén tenemos uno también. Bien, en Argentina tenemos dos bosques petrificados. Que los troncos, encima están las fotos también, pero después cualquier cosa te las paso. Son troncos gigantescos, pero esos no son los que eran el tocón, la base del árbol. Ahí están. Si no, ¿ven con los cortes encima? Los cortes. Los cortes. O sea, vinieron los dioses a cortar todo. Y esos tienen... Un salame, que lo cortaron. Claro, son los cortes de las ramas gigantescas de los árboles. Y hay mucha gente que va a visitar estos lugares que también, curiosamente, o por casualidad son protegidas. Estos lugares, estos parques nacionales son protegidos para que nadie haga investigación científica. Qué casualidad. Bueno, la cuestión es que cuando la gente se saca fotos ahí, son gigantescos estos troncos. Pero estas son las ramitas, ¿eh? Son las ramitas de los árboles gigantescos. Y ahí, bueno, ese es el parque nacional. Ese debe ser el de Arizona, capaz. En Arizona hay un parque nacional. Y todos son parques nacionales, ¿ven? Está el bosque petrificado de Arizona, que es... A mí me encantaría ir a conocer todos esos lugares, la verdad. Bueno, tenemos el de Arizona. También otro árbol petrificado. Bueno, el más conocido es el de la Torre del Diablo en Estados Unidos. Es el de la Torre del Diablo. También se... Ah, ese es el Gran Cañón. Bueno, ese no es un árbol petrificado, pero te voy a decir lo que es. Ves que alrededor hay como una excavación circular. Todo eso es como una cantera. Es una cantera gigantesca. Ahí excavaron con máquinas gigantescas. Podemos ver las marcas en las piedras. Ahí los dioses vinieron a excavar y dejaron eso. No, y los científicos te dicen, y los que están ahí te dicen, no, es una formación natural por la erosión del viento. No, eso es excavación. Y si vos te lo pones a comparar con una cantera de hoy en día, y son más chicas, obviamente, es igual. Es igual porque las piedras tienen los mismos cortes, las piedras tienen las mismas formas. Pero bueno, hay que pensar que todo antes era enorme. Inclusive, si aceptamos, si la gente convencionalmente acepta la teoría de los dinosaurios, que eran gigantescos. Ahí está, mirá el señor al lado. Eso es lo que yo te decía, que en 1920, creo que en 1920 o no sé en qué año, fue en California, que cortaron todos los secuoyas. O sea, los humanos pudieron hacer esto con unas simples sierras. Obviamente las sierras eran gigantescas, los serruchos también lo hicieron sin maquinaria, todo con polea, con la fuerza del hombre. Pero si el hombre pudo hacer esto, imagínate lo que pudo haber hecho otros seres que quizás existieron gigantescos, con los árboles gigantes y con tecnología encima. Porque esto está hecho por el hombre, cuando decís, wow, cómo cortó ese árbol, pero mirá el tamaño. Estos son los secuoyas, que sí son gigantes, son enormes, pero son parte, digamos, así como existen en nuestro, digamos, en este plano que aceptamos ahora nosotros, donde estamos parados, así como existen los arbustos, las plantitas, también existen los árboles grandes, o sea, hay chico y grande. Como es arriba, es abajo y está en todos lados. Mirá todas esas personas, todas esas personas ahí en el tronco que, claro, que cortaron. Y encima es muy triste, ¿no? Porque yo entiendo la producción de madera, pero son árboles milenarios que tenían miles y miles de años lo que quedaron vivos, digamos, de... O sea, primero lo cortaron los supuestos dioses y después vienen los humanos y terminan cortando los medianos, digamos, que son los secuoyas. Es muy triste, es muy triste. Sí, 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 todas esas fotos. Yo, yo, cuando me cortaron un árbol, acá en el edificio donde yo vivo, se cayó una rama de un árbol y la administradora mandó cortarlo directamente. Por una rama cortó un árbol que era una belleza, mal una semana, imagínate. No, no, no. Y yo, desde que descubrí esto de los árboles también, tengo, es como que, no sé, me volví fanática, por así decirlo, de los árboles. Y también, cada vez que cortan un árbol o algo me pongo mal, ¿viste? Y es como que lo tengo muy a flor de piel el tema de los árboles. Sí, sí. Sí, sí. Y están con simples sierras y serruchos manuales, ¿no? Mirá cómo han cortado todo ese árbol. Sí, sí, es increíble. Y todavía ahí en California quedan algunos. Bueno, y esos, esos, te voy a contar el porqué, según la teoría esta, si estás abierta para escuchar todas estas cosas de los dioses. ¡Muchas! Bueno, porque antes, imagínate que si estos árboles tenían kilómetros de altitud, imagínate que llegaban, se dice que conectaban con otros planos, conectaban con otros lugares, con otros reinos. De ahí viene, ah, este es el Roraima de Venezuela. Esto es el meseta Roraima de Venezuela, hermoso también ahí. Mirá el corte. Claro, el corte perfecto que tiene. Bueno, te cuento, te cuento que en el canal entrevistamos a un señor que se llama José Carlos. José Carlos, bueno, que hicimos como cuatro o cinco capítulos. Este hombre vivió, creo que ocho años, ahí en la selva, allí, salita de los Tepuis, eso le llaman así. Él vivió con muchas comunidades originarias, ¿no? Este, sobreviviendo a la selva. Y bueno, y nos contó que en estos Tepuis hay como portales, ¿no? Y que todos los originarios saben que se abren puertas en la roca y ingresan y salen unos seres altos, rubios, bueno, a los cuales los originarios llaman los albinos, ¿no? Y que andan en naves también, así que además hay muchos fenómenos paranormales. Bueno, muy loco lo de los programas. Claro, claro, claro. Sí, 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 porque aparte sí, yo también he leído de unos indígenas que decían, sus historias decían que era el árbol de la vida, ¿no? Entonces le tenía mucho respeto. Mismo lo buscás en Wikipedia y te dice que estas mesetas para los indígenas es el árbol de la vida. Te lo dice hasta ahí, ¿no? Claro, mirá, mirá ese, ese claramente si no te acercás y tocas la piedra te das cuenta que hasta madera parece. Pero bueno, tuvieron que pasar por un proceso, un proceso químico que hicieron en la Tierra para poder hacer una Tierra cerrada, por así decirlo. Antes todo se conectaba, como te digo, se conectaba con otros planos, se conectaba con otras tierras. Más, mismo las raíces han dejado túneles que interconectan la Tierra con un montón de lugares. No sé si escuchaste hablar de túneles que por ahí conectan país a país. Sí, con todo, sí. Claro, son, en realidad son las raíces de los árboles que conectaban todos los lugares porque eran tan gigantescos que conectaban todos esos lugares. Muchos de los ríos también que hoy en día, este, bueno, no sé, la cuestión es que no sé dónde fueron a parar algunas raíces. Pero lo que sé es que muchos ríos, como tienen también esa forma como de rama, también si se lo pones a ver de arriba, se dice que también eran muchas de las raíces de los árboles. Esos ríos, esos ríos, algunos ríos, ¿no? También se dice que al pasar por este proceso de petrificación y algunos que se transformaron en piedras semipreciosas, estas canteras que hay de cuarzo, estos lugares que hay subterráneos abajo en donde hay piedras preciosas y semipreciosas, claro, es por la misma transformación. Este, todos estos cuarzos es por eso mismo y tenemos que entender que el cuarzo también viene del silicio. El silicio, la arena también viene del silicio. La arena, ¿sabés qué sería? La arena sería el polvo, digamos, el acerrín de los árboles de silicio. Mirá lo que te digo. Toda la arena que hay en el planeta, así se dice, ¿no? Porque imagínate que al cortar estos semejantes árboles, ¿dónde fueron a parar un montón de fragmentos, no? De ramas, de polvo, de acerrín. Bueno, mucha arena de los desiertos se dice que son el acerrín, porque aparte es de silicio. La arena es silicio. Entonces, está, o sea, los restos de este mundo están por todos lados y estamos parados arriba de los restos de este mundo antiguo. Otra de las cosas, también se han encontrado cerca de estos parques nacionales, se han encontrado esferas gigantescas. Estas esferas gigantescas se dicen que eran los frutos de los árboles. Son esferas de piedra. Bueno, que se dicen que eran los frutos de estos árboles. Claro, son esferas de piedra gigantescas. Pero bueno, hay cortes por todos lados. Y bueno, una de las cuestiones por las que lo cortaron era para que también el ser humano pierda la conexión. Porque ellos vinieron, los supuestos dioses vinieron a sacar minerales, a utilizar al ser humano como esclavo. Entonces, si el ser humano evoluciona por su cuenta espiritualmente, encuentra su conexión real con el mundo en el que vive, con la naturaleza, y sabe la verdad, no sería más un esclavo, sería un ser humano libre que evoluciona, que está en armonía con el todo, que llegaría a la fuente, que llegaría a la ascensión. Entonces, lo que hicieron estos seres fue, además de minar todo esto, cambiar todo el ecosistema, cambiar la realidad a una realidad, esta 3D en la que estamos viviendo, vaya a saber también con qué tecnología, algo que no podemos llegar a entender, y cerrarlo. Ahí viene la teoría del domo de la cúpula. Necesitaron cortar estos árboles para poder hacer el domo de la cúpula y mantener, digamos, este escenario cerrado. Ah, eso sería lo que conecta con la teoría de la tierra plana, toda esa historia. Claro. Cuando hablamos de las partes de la Biblia, que se refería, no sé por qué me salteé una, que es interesante, porque me hizo acordar algo que ocurrió en la zona de México, cuando unos seres extraterrestres, supuestamente, le habrían enseñado a un señor que vivía ahí en la zona, de las luminarias, de las, creo que eran siete luminarias. Bueno. Ah, mal. Dice, números 13, 24. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande, pensado que lo tuvieron que cargar entre dos. O sea, así es una uva. Claro, claro. Eso está en la Biblia también. Yo no sé si está en el Antiguo Preformento, que también tuvieron que transportar los racimos de uvas. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto hay por todos lados, relatos, textos antiguos, tenemos pruebas por dos lados, incluso en la misma tierra. Bueno, esta, por supuesto, todos la conocen, la película Encuentro Cercano a Terceitimo, pero hay otras películas más. Ahora hay otra más, que no me acuerdo el nombre, y vos habías mencionado antes, cuando estábamos charlando, otra película más. Donde se, bueno, aparecen estos árboles. 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 porque les quiero contar algo de el lugar que pasó de acá acá bueno este vídeo lo de un poquito porque para que no salte y lo puse invertido porque es de canal 12 de córdoba es un dron de canal 11 tuvo en el parque nacional de talampaya bueno así que desde este vídeo donde más se notaban todas las figuras la estructura la verdad que estaba muy bueno el vídeo a pesar de que bueno fue grabado vertical y por ahí no se nota demasiado pero se ve bastante porque porque en el parque nacional de talampaya ya les voy a compartir algo que sucede hay algo que sucede y qué sucedió cuando fuimos con un grupo hace ya algunos años atrás y encontré de casualidad un artículo en donde se relata lo que pasó o sea hubo un medio no sé cómo sucedió pero un medio que compartió lo que nos sucedió así que después le voy a mostrar la noticia pero bueno estas ya son imágenes de la película claro claro que hacen referencia al árbol este al árbol que conecta con el otro mundo no este ellos adoraban al árbol este gigantesco en donde conectaban sus almas y bueno vienen los humanos y lo destruyen este si muchas películas utilizan este primagro negativo y hacen referencia a este el corte de los árboles a que los árboles fueron sagrados o son sagrados este y aparte no olvides que avatar los avatares son gigantescos también viste son como seres gigantes son más grandes que los seres humanos claro yo creo que hace referencia avatar hace mucha referencia quizás a la civilización que antes valoraba a la naturaleza tenía en la naturaleza flor de piel no estaba como te digo no era una cantera a la tierra no estaba como está ahora este que a pesar de que nosotros vemos todos estos lugares como parques nacionales hermosos y los vamos a visitar a visitar en realidad son por eso el primer documental se llama no hay bosques en la tierra porque está todo pelado por así decirlo este cortaron todos los árboles es como como que era un bosque gigante y han han deforestado todo entonces por eso vemos muchas formaciones rocosas este porque ha quedado todo devastado no pero bueno no hemos sido nosotros nosotros prevenzamos que somos los dueños de esta tierra que somos los únicos pero en realidad no esta tierra tiene millones y millones de años con muchas civilizaciones que han pasado muchas especies que han vivido que han hecho uso de esta tierra también este pero bueno nosotros esta civilización actual se piensa que es la más avanzada que es la más evolucionada cuando en realidad no sabemos nada de nosotros mismos no sabemos nada de nuestro origen de dónde estamos parados de qué hacemos aquí no pero bueno para mí es importante la película encuentros cercanos del tercer tipo y esa imagen final cuando veían que la nave se acercaba a esta formación que es la torre del diablo no claro 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 esto esta es uno de los vídeos de bill meyer no hay una así si los he visto los he visto sí pero que está el ovni alrededor de que es alrededor del árbol como que los árboles tienen algo especial vinculado a este tipo de vinculado a este tipo de vinculado a este tipo de fenómeno por ejemplo a los dioses a las energías por ahí vi un vídeo donde mostraban como uno cuando está medio bajón por ahí vas a un bosque donde está lleno de árboles y se te eleva la frecuencia claro 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 no como que los árboles sí 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 ellos tienen este son conductores de energía no y son yo creo que también cumplen nosotros porque estamos acostumbrados a verlos pero ellos para mí transmutan la energía porque imagínate la copa va al éter al cielo y las raíces a la tierra entonces todo tiene que funcionar por algo este y con una con una cierta quizás razón que nosotros no entendemos por qué las naves para hacer fotografías que estaban allí para que billy estaba pobre con su brazo tratando de captar lo mejor que podía esa imagen por qué elegir un punto focal donde había un árbol porque podría haberse corrido más acá claro 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 me acordé de que hay muchísimas historias de apariciones marianas donde hay un árbol también está el árbol o la o la cueva la gruta no también suele parecer muy vinculada también a otro tipo de fenómenos pero por lo que es que la agua y la aparición mariana el árbol y el ovni entonces ahí donde me acordé me vino lo de talampaya sé que talampaya es un lugar increíble gente donde hay muchísimos fenómenos ovni donde van muchísimos grupos de contacto van a hacer tareas que eso eso es decir porque talampaya y bueno y parece que allí habría habido algún tipo de bosque de estos árboles la misteriosa búsqueda de la ciudad perdida en el talampaya y las extrañas luces vistas por los guardaparques bueno en esta imagen bueno cuenta se habla de los discos solares porque ya van a ver en la imagen acá está esta es la ciudad perdida aquí sería el mogote negro que es de basalto piedra basáltica donde estaría justamente el disco solar el mita cuna bueno nosotros nos convocamos ahí para buscar en realidad acá aparece uno de los objetos está muy bueno el artículo y acá está uno de los vídeos esto fue en 2013 pero fue yo digo muchas veces pero ese había fotógrafos profesionales había gente con muy buenas cámaras bueno bueno si se ve ah no 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 y si deben ser lugares que deben haber quedado con mucha carga energética quizás no tenemos la respuesta de por qué también los ovnis quiénes son de dónde vienen porque se aparecen en algunos lugares en otros no hay muchas teorías con respecto a los extraterrestres y a los ovnis no si vienen del espacio si vienen de otras tierras y son humanos del futuro si son otros otras entidades otros seres realmente no sabemos este pero bueno algo algo saben que nosotros todavía no con respecto a estos lugares no si justamente en ese lugar en talampalla hay unas pinturas rupestres muy extrañas donde aparecen dinosaurios con humanos y además aparecen seres extraterrestres con las gafandras y todo ahí están en el ácido está muy largo pero este es un lugar especial y fíjate que justo se da que coincide que están estas formaciones que están estos seres que hay muchos fenómenos bueno ovni paranormales pero no es el único no hay mostramos algunos otros lugares de argentina también la meseta de somuncura podría llegar a ser no lo sé en san luis hay un parque que no es muy conocido que también están las formaciones que las vimos en las imágenes así que bueno la verdad que es un temor amigas un temor claro es que las hay por dos lados este es solamente abrir un poco quizás más la mente no este y por ahí cuestionarse de que no todo es como nos contaron y que hay algo más allá no no solamente para llenar ese vacío existencial y esas preguntas sino porque realmente te das cuenta vos mismo que hay ciertas cosas que no coinciden y no concuerdan así que está bueno abrir la mente no digo de que se queden con una sola teoría o una sola realidad sino que que todos busquen en su interior cuál es su verdad no porque yo hoy en día puedo tener una percepción de la realidad que no la vas a tener vos ni la va a tener el otro ni nadie yo la percibo a mi manera por la información que tengo lo que fui descubriendo en mi vida o mis experiencias entonces yo no te puedo convencer a vos de que creo que vivo en un plano multidimensional toroidal donde se cortaron los árboles no van no van a entender mi percepción pero si está bueno que cada uno experimente el buscar el descubrir desde toda esta realidad no si también si están viendo este live si están siguiendo a vos y me a mí es porque tienen esa pizca de curiosidad no por el descubrir el descubrir su propósito así que me parece muy interesante que quedes a conocer estas cosas vos también que estés en esto de despertar mente de dar a conocer información así que también te felicito por tu trabajo y tu canal no no gracias a vos mira acá marcela te hace una pregunta tendrá que ver con la tierra hueca conecta que dice raíces con esa energía sus raíces con esa energía bueno el tema de la tierra hueca también es otra cosa que yo llegué porque yo en un principio también yo pasé por por todo no por creer en la galaxia andrómeda y los seres de pléyades a creer que la tierra hueca en realidad porque también quería la tierra hueca pero ahora la creo de otra manera este cuando hablaban de la tierra hueca claro hablaban de los túneles de que quizás esos túneles te llevaban a otra a otras tierras a otro mundo en donde había un sol una luna además del que tenemos no lo podemos ver en los relatos de julio verne también pero siempre está basado en el concepto de la tierra esférica no se piensa que la tierra hueca es la esfera con el hueco en el medio y no ven la perspectiva de que puede ser un plano multidimensional infinito en donde esos túneles se lleven a otros lugares a otras tierras infinitas o a otros lugares más allá que no conocemos este por eso yo la teoría de la tierra hueca lo llevo más para ese lado por el de los túneles y de descubrir otras tierras más allá que no conocemos no de no del centro la tierra del núcleo porque es algo que ya no está en mi percepción de la realidad no bueno gente ahí lo escucharon entonces a la amiga bueno contarle a la gente cómo se puede contactar con vos tus redes sociales bueno me pueden seguir acá en mi canal de youtube conspi777 en mi instagram conspiranoica777 en tiktok también conspiranoica777 facebook también ahora justamente estoy estoy este compartiendo para que puedan comprar unos libros de unos ebooks que son libros virtuales para este que habla de todos estos temas del conocimiento este yo escribí un libro que se llama arcontes se llama arcontes la guía que controla el mundo este que habla bueno de una fuerza oscura que también tiene que ver con los anunnakis y con estos dioses que son los que controlan a la humanidad no así que bueno ese ebook el que quiera tenerlo también me puede contactar a mí directamente me manda un mensaje privado al instagram y yo se los paso este y bueno me pueden seguir ahí en mis redes yo voy a estar siempre todos los días comparto algo porque comparto mucha información no solamente de esto de tartaria de los receteos de civilizaciones antiguas de muchas cosas espirituales así que bueno les doy la bienvenida a todos el que quiera seguirme y gracias a vos por invitarme a tu live a tu canal este y bueno y compartir todo esto así que esperemos que tengamos otro live otra próxima vez otro vídeo este para seguir hablando de esto de otros temas esto de los árboles de silicio fue el primer receteo de la humanidad o sea estos dioses porque receteos hubo en todos los tiempos con las pestes con es cierta cada ciertos años hay una reducción de población cada ciertos años una civilización desaparece para que re para que aparezca otra nueva eso es un receteo ahora no los quiero asustar no los quiero asustar pero ahora estamos usando otro receteo más este pero qué pasa no hay que ser tampoco como como te puedo decir catastróficos porque hay que entender que también esto todo esto está conectado con el mundo espiritual y hay que entender que nosotros nuestra esencia nuestra alma es infinita no muere acá qué importa si me van a resetear 10 veces más y voy a estar en otras y si total voy a estar en otra civilización más adelante no importa no sean catastróficos si va a haber un receteo que no podemos hacer nada porque parece ser que nosotros no estamos controlando este mundo parece ser que hay alguien más que controla este mundo entonces a nivel humano no podemos hacer nada pero a lo que voy con todo esto es que no que no tomen estas cosas como algo feo como algo y cortaron los árboles y el receteo o catástrofes sino como un cambio un cambio de era porque también esto va acompañado de un despertar espiritual los receteos siempre se dan cuando el ser humano llega a un punto de su evolución un punto de su conciencia en donde despierta en donde se da cuenta del mundo en que está viviendo entonces ahí recetea en la civilización y viene una nueva pero bueno es algo que sucede desde hace miles de años y es inevitable qué malos son los dioses pero a pesar de yo conocer todo esto es como que como no soy fanática yo de adorar algún ser ni nada pero a pesar de yo conocer todo esto de que es medio oscuro por así decirlo porque es como que somos unas marionetas por así decirlo estoy un respeto y hay algo espiritual atrás de todo esto es lo que me mantiene con esa fe y esa esperanza de la evolución espiritual entonces no lo veo como algo malo tampoco lo veo como una despedida de mi antiguo yo a un nuevo yo gente muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final los que estuvieron esperando que antes que arrancara el programa les pido todos dejen sus likes bueno pongan todas las manitos que puedan ahí y fíjense si están suscritos si no nos borraron si tienen todas las campanitas activadas y bueno nos estamos encontrando en el próximo vivo que seguramente va a ser el domingo en la escuela de la diosa y el próximo martes aquí en la matrix del misterio pero voy a hacer el viernes un directo en el canal bebé este para compartirles bueno mucha info y esos esos vídeos que ustedes me han estado enviando donde aparecen nada y cosas extrañas así que bueno vamos a hacer un programita y también bueno muchísimas gracias a todos gracias a vos conspiranoica gracias gracias a vos y ya nos estamos viendo en otro momento un saludo chau chau y y y y y y y y